El cultivo de arroz en las terrazas planas de la unidad empresarial de base Antonio Maceo del municipio granmense de Yara se beneficia con la aplicación de la ciencia y la tecnología en la práctica productiva mediante la introducción de la experiencia de investigadores de la Universidad de Granma. Desde hace un tiempo venimos evaluando distintas combinaciones de extractos vegetales que puedan servir como alternativa para como bioestimulantes naturales o biofertilizantes. Esta investigación ya lleva aquí cuatro hectáreas, la segunda versión de un experimento a mayor escala que obtuvimos resultados preliminares a nivel de laboratorio y vimos que era factible y esta UEB Antonio Maceo de Yara pues abrió las puertas, montamos los primeros experimentos en una escala un poco mayor, 0-10 hectáreas, fueron resultados importantes porque igualaron los rendimientos de los productos químicos. El criterio de los expertos, cuyos resultados se aprecian en el lote número 2 de esta base arrocera muestra la vitalidad de las producciones del cereal en una época marcada por grandes retos en el orden económico y sanitario. Y ahora por recomendación de la misma empresa se montaron cuatro hectáreas y bueno y aquí están los resultados que se pueden ver y ellos dicen que como mínimo no debe estar por debajo de las cuatro toneladas. Aquí hay cero agroquímicos, no se aplicó brea, no se aplicó ningún tipo de fertilizante, incluso ni plaguicida. Los resultados productivos a partir de la vinculación de las bases arroceras con las instituciones de ciencia es muy favorable y representa un gran desafío en la búsqueda del consenso a partir de aproximaciones cualitativas derivadas de la experiencia y el conocimiento de los investigadores. Elena Lienz, en directo.